¡Hola! ¡Termina ya! ¡Mi cuerpo está todo entumecido por estar sentado así! Solo un poco más, cariño. ¡Ah! ¡Qué bonito e inútil vestigio! Sería una pena deshacerse de él. ¿De... ¿De qué estás hablando? Bueno, por ejemplo, ¿para qué necesitas tus manos cuando puedo hacer todo por ti? ¿Y por qué necesitas piernas? Estás muy tenso. Permíteme dar tu masaje. Bueno... Por lo menos caminar. Si te llevara en brazos, no te cansarías nunca más. Sería... Un placer para mí. Dime... Es una gran idea, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué?